¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. ¡Sí! Lo estabais pidiendo, lo habéis pedido cientos de veces, que queríais que analizásemos el inglés del presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¡Pues aquí lo tenemos! Hoy analizamos el inglés de Peña Nieto. ¡Bien, chicos! ¡Vamos a ver en un minuto! ¡Bien, bien! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. Y recuerda que este es el canal dedicado a la pronunciación y a la fluidez. Si Carlos y yo pudimos, a partir de los 25, tú también puedes. Así que suscríbete. Subscribe, subscribe. Y dale a la campanita. También sígueme en mi Instagram. Aquí. At Fran Monash. Búscame como Fran Monash. Y ahí también te haré muchos consejos. ¡All right! 24-7. Like a gas station. ¡All right! So, hoy analizamos el inglés de Enrique Peña Nieto. ¡Nos lo habéis pedido cientos de veces! Cientos de veces y la verdad es que hemos visto qué tal estaba su inglés. Y es curioso, es muy curioso porque hay cientos y cientos de vídeos criticando la forma en la que este político mexicano habla inglés. Y aquí hemos sacado unos cuantos cortes. Vamos a analizar frase a frase para que vea su fluidez, su pronunciación y, como siempre, lo que nosotros le corregiríamos si fuera nuestro alumno. Dicho esto, y nosotros somos neutrales, no queremos tomar parte de ningún tipo de política, pero percibimos que su inglés es bastante bueno. No sé si visteis otro día el vídeo que hizo Carlos sobre los futbolistas que hablan inglés. Un ranking, una especie de ranking. Pues más o menos diríamos que tiene el nivel de Cristiano Ronaldo. Ese nivel de fluidez y de pronunciación. Vamos a echar un vistazo y veréis, esperemos que estéis de acuerdo con lo que os digo. Frase a frase vamos a analizar. Pues otros me podéis decir sin ningún problema en la sección de comentarios qué es lo que opináis. Bueno, sorry if I don't speak English so well, but I try to make myself understand. Ok, dice, sorry if I don't speak English so well, but I try to make myself understand. En este caso a mí me suena gramaticalmente, yo diría to make myself understood, pero yo por lo que he mirado tampoco estaría mal. To make myself understand, es como que tú llegas a comprender en inglés. Pero como desenvolverte en inglés sería más bien to make myself understood. So, dice, sorry if I don't speak English so well, pues yo pienso que lo hace bastante bien. En todo caso, reforzaríamos un poquito más English, las letras clave L y SH, English so well. So, sorry if I don't speak English so well, but I try to make myself understood. Ya si lo quisieras hacer, por rizar el rizo, si quisieras mejorar algo, unir un poquito más las palabras y enfatizar las letras clave. ¿Vale? I believe that the relation between Mexico and the United States needs to be closer. Ok, I believe that the relation between Mexico and the United States needs to be closer. Muy buena fluidez, bastante natural el tono en el que se empresa. Puedes decir que habla y piensa en tiempo real. En este caso yo reforzaría, pues simplemente letras clave, believe, haciendo una L bien fuerte y la I un poquito más I como E. I believe that the relation, un poquito más de la SH, ¿vale? Porque es nuestra letra clave que reforzarla. I believe that the relation between Mexico and the United States needs to be closer. Sí, pues quizá lo que decimos, igual un poquito más esas letras, pero yo lo veo bastante bien. No sé qué es lo que pensáis vosotros en este caso su inglés y es bastante espontáneo. No está ni leyendo ni simplemente está respondiendo a una pregunta. Parece que dice a better efforts, pero no, es que alarga. Dice, and we can make better, pero es, and we can make better efforts, better efforts in the immigration politics. Lo mismo, un poquito más de E a lo mejor, and we can make better efforts, better, más R, better, and we, si lo queréis trabajar con nosotros, and we can make better efforts in the immigration politics. Pero lo mismo, no hay tanta diferencia entre cómo yo lo diría y cómo lo está diciendo él. Por lo tanto, bastante bien, ¿vale? Podemos hacer mejor, podemos esforzarnos más en las políticas de inmigración, ¿sí? And we can make better efforts in the immigration politics. I'm sure that if we establish certain goals... I'm sure, ahí yo sí que en vez de I'm sure diría I'm sure, sure. Esa U como una O, como en BOK, como en LOCK, pues en este caso, sure, ¿vale? La SH la hace bien. I'm sure... So I'm sure that if we establish better goals... Un poquito menos de I más de E, lo que decimos, I como una E, letra clave del method you talk, echar un vistazo a la descripción, en la descripción letras clave. I'm sure that if we establish, y más SH, ¿vale? Letra clave establish, sería establish, y más el establish better goals. Estoy seguro de que si establecemos mejores objetivos, pero bueno, está bastante bien. In order to allow people from Mexico and from the United States. In order to allow people from Mexico and from the United States. In order, más E en vez de in, más R. In order, in order, in order to... En vez de allow sería allow. In order to allow people from Mexico and the United States. Para permitir a la gente de México y de Estados Unidos, ¿vale? Para permitir, in order to, ¿vale? Para permitir, in order to allow, para permitir. No sería allow, sino allow. En este caso, ya digo, solo un poquito más de R, en vez de allow sería allow, ¿vale? Con la L, Manuel Miguel Roque, allow. In order to allow people from Mexico and from the United States. To cross the border freely. Fijaros, to cross, to cross, sería to cross, to cross the border, sería border. To cross the border freely, ¿vale? Para cruzar la frontera libremente. En este caso sería en lugar de board, que sería aburrido, sería border. And the economic growth, which is needed for creating jobs in both countries. In the economic growth, ¿vale? El crecimiento económico, which is needed, que se necesita, which is needed for creating jobs in both countries. Entonces, si lo fuera a decir todo así unido, sería in the economic growth, which is needed for creating jobs in both countries. En fin, pues como hemos dicho el inglés de Peña Nieto, la verdad es que está bastante bien. Es un nivel, yo diría que es un nivel alto, un nivel alto de inglés, un nivel bastante bueno de fluidez, que comete algún error gramatical, pero que une bastante bien las palabras. Su entonación es bastante natural y podemos decir que piensa y habla en tiempo real. Al menos en esta entrevista que es de reciente, bastante reciente. Hay otra conferencia que sale hablando, sale leyendo de hace bastantes más años, creo que es del 2012. No sé por qué ahí realmente es mucho menos fluido, probablemente porque está leyendo, probablemente porque está nervioso. Igual su nivel de inglés será peor. Habría que averiguar a ver qué es lo que ha ocurrido, si es que ha aprendido más. Pero lo dicho, quería saber el análisis de inglés de Peña Nieto y realmente pensamos que es un nivel bastante bueno. Estas serían las pequeñas cosas que trabajaríamos con él si él fuera nuestro alumno. No sé si habéis visto también el vídeo de Carlos sobre los políticos españoles. Si no, podéis echarle un vistazo, dejamos el enlace completo en la descripción del vídeo. Su nivel de inglés indudablemente supera la media del nivel de inglés de los políticos españoles. Os lo podemos garantizar, that's guaranteed. Ok, guys, es todo. Suscribiros a YouTalk TV. Dale a subscribe, dale a la campanita para que te llegue todo. ¿Qué te ha parecido el inglés de Peña Nieto? Puedes dejarnos comentarios, también sugerencias de a quién queréis que analicemos en próximos episodios. También sabéis que os regalamos este libro de Phrasal Verbs que os podéis descargar abajo en la descripción del vídeo. También tenéis enlace, simplemente tenéis que dejarnos vuestro correo electrónico. También podéis suscribiros a nuestro grupo privado de Facebook. Y por supuesto, ayudadnos a compartir estos vídeos que es el mejor favor que nos podéis hacer. Y una cosa más, nuestro YouTalk TV Plus, dale a la tarjetita, por $9.90 al mes tienes vídeos de todos nuestros libros. Vídeos de 40 minutos que simplemente replicamos la forma en que Carlos y yo aprendimos inglés desde cero y de mayores. No hay otro truco, si nosotros hemos podido, tú también puedes. También sígueme en mi Instagram, aquí, at Fran Monash. Alright, thank you guys and see you next time. Bye bye. YouTalk TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. Simplemente dale a la tarjetita o entra en hablaringles.online. See you later, alligator. YouTalk TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros.